Para las lindas niñas No te importo merirte el alma Como cuando hay mil puñaladas Yo a ti ese día no te esperaba Cuando llegaste a mi ventana, mujer Porque tenías que te enteraras De un secreto que te guardaba Perdón, perdón Y ahora dicen que me vaya y que la deje Y que no sigo y que no sigo y que no valgo nada Que no importa que ella suena miles penas Sé también que se me dan miles con penas Pero no importa porque tú haces buena y buena y buena Buena, 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 buena corazón Un amor prohibido no se olvida Un amor prohibido para siempre Ay, ¿por qué será que siempre habrá una herida Que cicatriza pero siempre duele? Ay, ¿por qué será que siempre habrá una herida Que cicatriza pero siempre duele? Hoy mi amor no sé qué hacer Tú también te vas, mi bien Yo no sé si volveré Tú también te vas, mujer Un amor prohibido no se olvida Un amor prohibido para siempre Samuel David, redondo Y María Daniela Solar Para las hermosuras Andréa Camila Y la doctora Marta Sánchez Adiós ¿Por qué hago con tanto amor Que hay dentro de mi corazón Pa' ti Que coste fue tu decisión Y el que yo apartara mi amor De ti, de ti Imposible que yo olvide Negra, linda Todo eso, bello El momento que pase contigo No me importa que me salga en la herida Sé también que se me vende el mundo encima Pero no importa Porque tuya es mi vida Y solo tuya, 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 tuya Corazón Un amor prohibido no se olvida Un amor prohibido es para siempre Ay, ¿por qué será que siempre habrá una herida? Que cicatriza pero siempre duele Hoy mi amor no sé qué hacer Tú también te vas, mujer Yo no sé si volveré Tú también te vas, mi bien Un amor prohibido no se olvida Un amor prohibido es para siempre Ay, ¿por qué será que siempre habrá una herida? Que cicatriza pero siempre duele Ay, ¿por qué será que siempre habrá una herida? Que cicatriza pero siempre duele ¡Gracias! ¡Gracias!